Arriba Nayarit señores, échele negrito, aquí está tu gente que siempre lo apoya, seguro que sí En julio de 2012 nadie me cuenta lo vi, Jesús Negrito Silvestre Se coronaba en Tepic En el barrio de la Menchaca vino este gran peleador, bajito de su estatura, pero feroz como un león Padre Rafa Silvestre le dijo y es la verdad, me cueste lo que me cueste, siempre te voy a apoyar Don Antonio Figueroa se llama su entrenador, le gritó muy convencido, hoy tú serás el campeón Cuando miro a su oponente, Edwin Díaz de Panamá Pensó serás muy valiente, pero te voy a ganar Después del séptimo asalto, dijo ya es mío, no sé A Gengis se lo dedico, y al señor Don Luis Manuel Gritaba Edi Reynoso, lleno de gran emoción, con la Canelo Promotion, del mundo ya eres campeón Ve a seguir haciendo historia, gran peleador de Tepic Ve a poner en alto el nombre de tu estado, Nayarit ¡Gracias por ver el vídeo!